Necesito un amor, un amor de primavera Necesito un amor, quien lo creyera Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, que a mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me contagie su calor Necesito un amor, de perderlo no duermo Necesito un amor, casi estoy medio enfermo Necesito un amor, pero que es eterno Necesito un amor, que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer, me desperte con besos de niño Necesito un amor sincero, un amor con tu y verdadero Necesito un amor, si no lo hallo, juro que me muero Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, que a mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me contagie su calor Necesito un amor, de pensarlo no duermo Necesito un amor, casi estoy medio enfermo Necesito un amor, pero que es eterno Necesito un amor, que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer, me despierte con besos de niño Necesito un amor, que en invierno me sirva de abrigo Necesito un amor, que en invierno me sirva de abrigo Necesito un amor, si no lo hallo, juro que me muero Necesito un amor, yo necesito que una negrita Me de mil besitos Necesito un amor, que me haga cariñito Y que me de mi desayunito Necesito un amor, yo necesito un amor Pero con mucho sabor Yo necesito un amor Yo necesito un amor Yo necesito alguien que me arruche Serás tú No lo creas, no lo creas, mejor Hay que intentarlo Chacha Tienes que gozarme, sabes Yo necesito un amor Yo necesito que me arrulles Yo necesito un amor Hazme caso, hazme caso Díselo, díselo Juan Que te hagas, que te hagas Necesito un amor Que yo necesito Bastante de calor Yo necesito un amor Yo necesito tu calor Prenda divina Necesito un amor Dormida Mi prenda sabrosita Quiero tu calor Parece que ya me fui Pero no quiero irme sin ti Mamacita Mi prenda sabrosita Mi prenda sabrosita Yo necesito un amor Vamos a vivir Adiós